Música Danales labor, la verdadera de salud que nos gustaba y también es autor de la Universidad Sin Porta junto a Lucena Rosent También está a la representación Sebastia Nacha un productor abriendo un bocetofí y sangre salada y comentar algo más hace parecido en periódica de 2001 escribió diversos medios trabajó en la sección de policiales del diario que fue argentino que tomó parte de la producción de Tintuodoro y otros programas en televisión fue fundador de Imedia Argentina ese tipo de informe de noticias y también trabaja en los echados con que querían los echados y por último, gracias a esta mesa está presente también Horacio Sechi es periodista, editor de la sección social Mágina 12 escritor de mano de boca, crónica de la masaje Guillermo Amayo, ilustro crónico Manuel Malaspirales, organista docente de la carrera de comunicación de la UFA y el máster de Derecho General y Problemas Sociales en la Universidad de Barcelona bueno, abierto presentado a todos le voy a preparar entonces a Pablo Rector y seguimos con la razón de las buenas tardes, anoches es muy bien, agradecer a los compañeros que están a escondiar acá, a contar unas cosas en torno a en el libro que tuvimos con Luciano recién, de Cristóñez y López hago más declaraciones que mis policiales yo soy periodista pero normalmente no soy periodista de policiales que quiere decir eso que mis fuentes habitualmente no son policías, fiscales y otras fuentes que son más bien legisladores diputados, funcionarios de los gobierno posteos pero digo esto porque cuando nos metimos con el libro del cual les voy a contar algunas cosas el libro sobre la desarrollación de Jorge Julio López sí me voy a contar con un montón de fuentes que incluían policías cargas, jueces y demás que tenían que ver con la causa judicial sí con la causa López hago parte de la situación premiana Y además, el caso lógico, nosotros lo elegimos porque consideramos un caso único, si bien, por supuesto, hay otros desaparecidos en el mismo placer, como Luciano Mottorio, Miguel Urú, en la plata misma, Luciano Arruga, nosotros consideramos que las desaparecidas tenemos un receta de inscribir dos lógicas, que tienen dos grandes lógicas, una de las cuales es la violencia institucional, de la cual la violencia habla de acá, y la segunda lógica, la desaparición, es la violencia de personas. No son siquiera dos grandes lógicas que preocupan las desapariciones en democracia, y lo que vemos es que el caso lógico no se quiere ninguna de dos, en forma completa. No es un caso de un chico de clase baja, al cual oficial desaparece para preguntarse de lindo, y tampoco es la violencia de personas en sentido más de efecto del término. Es otra cosa, es un caso lógico para nosotros porque es un testigo, que declaró el primero de todos los juicios que se reabrieron a partir del año justamente del juicio de clase del primero, en 2006, y que fue desaparecido justamente por ser testigo de ese juicio, que tenía que ver con su primera desaparición, que era la segunda vez que los desaparecían a los juicios. Entonces, en esta investigación, obviamente, recurrimos a todas las sociedades que hemos acumulado, el periodismo, es decir, esta investigación está fundada en documentos de todo tipo, sobre todo documentos de la causa del juicio judicial, y en entrevistas, una senora, otra senora, hay más de 60 que vienen, ya no recuerdo, pero, de las que hicimos, de todo esto que está a letra de la construcción del texto. Yo no voy a referir más que nada, hoy, justamente a cómo construimos el texto, y nomás toda la parte más de investigación rural y periodística. Y más específicamente, y ya quedando en el tema de la charla, pues, digamos, cómo se puede usar el escenario policial o alguna de las reglas del escenario policial que están muy codificadas, como aquí se dijo, para contar una historia real, ¿sí? Como lo primero que te dicen en la carrera de estas es que el autor no tiene la clave del texto, porque si lo hicieron el texto, yo acá le voy a dar desigualdad, lo que hicimos realmente no es, la verdad, verdad, mucho menos. A ver, días atrás, cuando estaba pensando que era lo que iba a decir hoy, uno de los que lo revisó en estas jornadas, me preguntó si lo podíamos pensar en la operación masacre, si The Road Forwards, cómo el primer texto incluye esta discusibilidad del escenario policial argentino con el crimen político y una, de alguna manera, una discusibilidad. Me parece que somos un poco divertidas, ¿sí? Nosotros, cuando empezamos a trabajar en nuestro libro, tuvimos en cuenta otros dos trabajos de vuelo, sobre todo, ¿sí? Uno es quién mató a los centros y el otro es el caso de los dos. El primero, porque nosotros lo que fundamentalmente teníamos para trabajar era la posibilidad de reconocer aquellas cosas que estaban en la causa judicial y que nunca habían aparecido en el caso de un lado, ¿sí? Estaban totalmente veladas. Algo que ocurre, también, en el esquema de los retos, en el esquema de los retos, en el esquema de los retos, donde Walsh justamente trabaja para la causa judicial, ¿sí? Así que observamos lentamente el recorrido que hace él para trabajar con esa causa en este libro. El segundo libro de Walsh nos interesó, por las cosas que hace con la investigación policial, es el caso satanófico. ¿Por qué? Por la forma en que produce, digamos, un logobjetural que está desarrollando, ¿sí? Walsh, gracias por construir, me lo creyeron paso a paso cómo se dio el primer político. El segundo libro es un documento específico donde él no sabe exactamente... A ver, porque él no sabe qué hablar con los vecinos y las víctimas en un momento no hubieran ningún testigo o nada que lo pudiera reconstruir en ese momento, ¿sí? Entonces, él sabe porque hay un momento de la desaparición del hombre que no es posible, por lo menos, reconstruir en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Walsh ahí? Lo que hace es abrir un espacio de la captura donde dice que los ellos pueden haber estudiado así. Le pueden haber dicho tal cosa, puede haber contestado tal cosa, ¿sí? Hace como una reconstrucción y es un momento muy importante para aquí ese libro, ¿sí? Sí, eso nos interesó para pensar el final de nuestro libro, que no le voy a mostrar, pero bueno, pero que tiene que ver justamente con esto de lo que es Walsh. Estos tres libros de Walsh, podemos pensar en eso, como habíamos planteado, que cumplimos un marco de una constitución argentina que nos sirvieron de referencia para cómo estructurar y que debería haber algo. Ahí se llega a que cuando arrancamos a investigar la desaparición de Juan Puyo López, no lo teníamos claro que estructura adaptativa que íbamos a tomar para hacerlo, pero en determinado momento dijimos, bueno, esto puede tomar la forma de estructura adaptativa del policial, ¿sí? Había una humanidad íntima, había una investigación, estaba obviamente la policía involucrada, más de una forma. Bueno, así que llegó un momento que quiero tocar porque lo que podía hacer es que en esta narrativa va a intentar producir algo que es bastante complicado de pensar en esta realidad, que es el efecto sobre el vector, ¿no? ¿Cómo podemos saber que el efecto sobre el negro es el vector? Bueno, nosotros pensamos un concepto determinado, después que eso ocurre es materialismo. Así que somos una serie de operaciones en el texto. La más notoria, la que estaba servida del film antes, que tiene que ver con los epírages, que le colocamos, me parece un montón de policiales clásicos en cada uno de los capítulos, que va abordando cada uno de las niñas en la investigación de la causa de la violencia. Estos acápides, o dirás que van, de alguna manera, dialogando con lo que va ocurriendo en la investigación, ¿sí? Un ejemplo para que se entienda esto. Cuando vayan a la casa de Marcos Pardo, donde estaba detenido la mayoría de los represores, y después, en la serie de Chocolás se encuentra una serie de documentos en la que estaba la agenda de Chocolás. La agenda de Chocolás es una de las virtudes centrales, en la que estamos ya, como tratas, nosotros nos identificamos bonos, ¿sí? En el capítulo donde nosotros vamos a conocer que aquí es la agenda de Chocolás, y nosotros lo vamos a relacionar con otra serie de cosas que en el capítulo no tiene sentido, la lista de nombres, colocamos un final en este capítulo y colocamos la siguiente fila. Solo tuve la certeza de que se tratara en la lista de nombres y lecciones. Cualquier nombre de la lista podría ser un campeonato asesino. Me compadecí de la policía al pensar que el trabajo que les inspiraba cuando llegase a sus manos la libreta. Esto lo dice Philip Pardo, ¿sí? En el sueño externo de Reno Chalmers, ¿sí? Otra operación por ahí que no es obvia es cómo tratar de construir un misterio en forma a lo que pasó con López. Ahora, ¿por qué digo esto de construir un misterio? A ver, todos tenemos una buena idea del caso de López por lo que vimos en los diarios, pero nos informamos de distintas maneras. Ahora, lo que nosotros nos colocamos en este libro es a dar a conocer a una niña en investigación, digamos, muy poco conocidas, muy poco trabajadas, y en el caso de la ficha de los diarios, que había que los diarios de distintas niñas de investigación eran, no sé, suponete que fue una ficha de 200 páginas, de 200 páginas, ustedes deberían ocupar las niñas importantes que era eso en el caso de López, ¿sí? Y, además, consideramos que son niñas que pueden llevar a los responsables de su desaparición, por eso necesitaba hacer foco de estas niñas. Para hacer esto, tenemos que romper con un cierto prejuicio instalado, ¿sí? Es la idea de que en el caso de López, comillas, no hay nada, ¿sí? No hay pinta, no se sabe nada, no se puede hacer nada, ¿sí? Esta idea está muy clara, ¿verdad? Y es muy difícil, es una representación social muy difícil de decir, sobre el caso de López. Y diría que hasta el día de hoy sigue siendo instalado muchos medios masivos de comunicación. Pero, todos pensamos que sí, en el caso de López no hay nada en el caso de López, que falta, ¿sí? O sea, es cierto que no hay imputados, es cierto que hay detenidos en la causa, y la desaparición de lo que sigue impune, pero no es cierto que no es la justa que va a llevar a reconocerlo. Contando con esas niñas de investigación, que la quizá no es posible un mal de pistas falsas que fue señalando la policía, y señaló que no se le explicó que era uno de los objetivos centrales del libro. Por eso, digo esto del Ministerio, porque la estructura del policía nos perfectó jugar, de alguna manera, con el suspenso sobre alguna actividad para llamar la atención de los grupos justamente, que es sobre éticos, ¿sí? Y tener intereses en las orientaciones, que no le hagan perdidas en el libro, que es un raconto de situaciones y cosas desastrosas que ocurrieron en la carta. De vuelta, los efectos sobre el lector son algo muy difícil de medir. Yo creo que, a la punta de distancia, hubo el color que va a conocer, a lo menos, la cosa que pasó cuando se publicó el primer libro en la página 12, nos encontramos junto a una lectora de... de... de decirlo, ¿no? Puso en Facebook, no me pueden dejar así, quiero saber qué hay. Eso... eso... Facebook... Eh... No, no ocurrió lo mismo con... Durante... Ya voy a decir, a dos grandes ejemplos que hicimos, un fragmento, un capítulo de una pista que nunca se había conocido sobre el caso López, y no necesito yo publicarlo. ¿No? Para pensar cómo funcionan los redes en relación a este caso. Y también, volviendo un poco a este momento de investigación en el que estaba escuchando diarios, a cómo funcionan los redes en relación a las fuentes policiales. Porque nosotros lo que nos encontramos a la gente de investigación es que, por lo menos en este caso, ¿no? Hay un fuerte serilismo de las fuentes policiales y policiales. Y ya no puede significar nada de la importancia de esa fuente. Y esto llegó a firmar estas barbaridades, en algunos mails, que lo hicieron en mi trabajo. Eh... Como que López había ido por su juega, que tenía amnesia, y una serie de datos falsos sobre él que se firmaron, porque de algún lado ya lo venían, ¿no? Eh... Volviendo a... a cómo se... a construir... un relato de dos ficciones a partir de la estructura policial, quizá lo más importante que hubo que extraer desde la estructura policial, es el hecho de que una serie de reglas rígidas, que... porque... que se hizo antes para acá, porque entonces era incorromperto, pero digo, que tiene una serie de... de códigos, ¿sí? Por lo menos el policial clásico, o el futuro del mismo, le ocurren... una serie de cosas como que, digamos, el detenido y que le interese llegar a alguien al fondo de la investigación, que no podía avanzar a la traducción, que al final se conoce a la asesina, etcétera, 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 ¿sí? Uno puede decir, la total desidia, hasta la total voluntad de cubrimiento, ¿sí? Ustedes se fijan, así que van a encontrar. Eh... Y para esto, vale tomar las propias que pusimos en el libro, en este caso es, del delitálogo sobre el policial argentino, de Carlos Camerro, nosotros le damos una parte que traemos, que dice así, uno, el crimen lo comete la policía, tres, el propósito de la investigación es ajustar la verdad, cuatro, la visión de la justicia es el curio de la policía, cinco, la justicia de justicia material es razón confiable, y la policía llegó primero. No hay, por lo tanto, más sentido que la justicia de la detención. siete, a diferencia de la policía inglesa, la Argentina suele comenzar con la desaparición del cadáver. La evitación de la segunda desaparición de lo que está al ser perfecto, es una discusión que hace la merda, ¿sí? Porque, sobre todo porque el encargo de casa de los venenos, no hay invierno, ¿sí? Todos los primeros años de la investigación de la desaparición de lo que está en manos de la policía morenense. Eh, se supone que tenía el poder judicial, el plan controlado, bueno, como me dijo un fiscal que estuvo en un momento acabó la investigación, en la investigación, ¡eh! Esa vez que me quedé, el fiscal es tolerativo, venía la policía y yo le decía que decía todo, ¿sí? Bueno, así, así funcioné la investigación de lo que, durante una buena parte, eh, de su recorrido, ¿sí? Los primeros tres meses, para que se unieran con ninguna médica, para investigar los procesadores, que eran los principales procesos de la instalación de lo que, ninguna, ¿eh? Ninguna, en día en día en día, le tocó, pasarlo por, el cuerpo de la casa, ni nada. Lo que sí se dejaba de investigar, es a la familia de lo que, ¿sí? y a los organismos de los humanos, ¿sí? Eso sí. Tiene que ser de investigar eso, ¿sí? Una sola, pequeña investigación, dedicada a la actual, por ejemplo, al chocolate. Además de esto, le agarraron, la cosa de víctimas falsas, está disparatadas, siguieron víctimas evidentes, especulistas, eh, ganaron recursos en el que, por ejemplo, lo que decían mediciantes, que decían que su hermana, que vivió en Perú, por la noche se convierte en un águila, y salió a volar, en uno de los vuelos, sobre la provincia de Buenos Aires, había, eh, visto a López, de estampada. Pues ahí fueron, eh, personal de tres comisarías, a través de estampada, a través de estampada, a través de López ahí. Bueno, en contraste con esto, que les cuento, había una beneficencia en el sitio, absoluto, y de llegar a las pistas, que provocaban a policías, militares, o que decían que, ¿qué pasó? Cuando la causa pasa, a la justicia provincial, a la justicia fea, y pasa de ser calculada, como, este, eh, la búsqueda de la persona, traviada, ¿sí?, a hacer la desaparición forzada, claro, ahí sí se empieza a ordenar, una serie que le llegan, sobre Marcos Paz, sobre determinadas personas, que aparecían, eh, eh, la posibilidad de estar, vinculadas a la desaparición de López, que existo, eran, mayoría policías, y penitenciarios, militares, había menos, pero sobre todo policías, y penitenciarios, un enemigo, ¿sí?, vamos a hablar, les doy el ejemplo, de cómo funciona, esto en el caso de López, un acto, de los organismos de los humanos, ¿sí?, eh, de la desaparición, una buena clase de macho, le explicó a una persona, que no conocía, que en general, en el ámbito de los organismos de los humanos, no le atlata todo, más o menos, de cara a sus hijas, si no son tantísimos, como que hay más allá, y que hubo, y hay una persona, que estaba ahí, y después, si uno va ahí, con un video, tapado así, con un aspecto marcial, ¿no?, y una serie de cosas, que los hacen, ya mirá, que son como bloco a bloco, de los operadores, y, eh, esto lo, primero, lo reconstruyen, desde el organismo de los humanos, o con las fotos, o videos, de ese acto, después del video, que estaba desaparecido, ¿no?, y otro que quería llamar la atención, es que, digamos, un acto, donde todo el mundo, estaba tirando a ver a otro, y este señor, estaba tirando, para el costado, y si ve que lo que estaba al costado, lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo, desde ese señor, o sea, la mirada, iba, una gente, la niña, de puntos, iba para ese lugar, ¿sí?, lo cual, era, por lo menos, raro, ¿no?, esta, abuela, José Mario, entrega, la foto, el video, después de estar protegiendo la causa, para allá, un buen federal, de la plata, y, como, como, el autor, el mediano, se identifica, a este hombre, como un ex policía modernense, que había trabajado, en la Secretaría Privada, de la Guardia, ¿sí?, este era el hombre, que estaba en este acto, mirando a los otros. Bueno, tardó seis meses, la decisión de la violencia de esta persona, ¿sí?, además, el policía de la modernense, un tipo de inteligencia de la modernense, al que le dieron, eh, inteligencia de la modernense, mencionamos, encima, al que le dieron, esta cinta, se ocupó, desde ese día, de esa línea, hacer la cinta falsa, vinculándose a esta, a su grupo de fachos, eran re fachos, que estaban, soñando con su propio estado, pero que después, si uno mira, lo cruce de llamada, la verdad era, no había relación con este policía, a este ex policial, que había investigado, digo, esto, como un ejemplo, de cómo era, la eliminación de cada una de las dos, que van apareciendo, en el caso de López, pudiendo, construir un plato, nosotros decíamos, bueno, eh, la policía, no puede construir el rol de detective, en comillas, de nuestro libro, si esto fuera, una animación policial, entonces, quién, 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 no, entonces, quién, eh, los abogados, los abogados, los abogados, porque, de repente, fueron ellos, o sea, además, fue así, que, en realidad, los dos, le dimos estructuras, y fueron ellos, que hicieron avanzar la causa, hacia adelante, en las quitas, que pueden llevar a algún fin, o sea, no fue el policía, que estaba, ahí, para investigar la causa, sino, fueron los datos, le tiraron, todo el riesgo, a dos abogados, perillantes, en principio, no tienen esa función, ¿sí? de remodelar toda la línea de mediación, tratar de que esa línea se ponga adelante, de pensar, incluso, qué policía hay que mitigar, o sea, hay que llenar a la policía, de ser veros por pueblo, de que hagan las investigaciones, y no, que no siga la guardia en ese, haciendo, haciendo desastres, eh, bueno, así se lo creo que avanzaron, las listas prometedoras, eh, otro ejemplo más, de cómo funcionó, la liquidación, en este sentido, algunos decían que desapareceron cinco vecinos que producían, ¿no? no personas que, porque después de la cosa aparecen dos millones de personas, que estaban producidos, como abogados, y casi no faltó ningún lugar, a este, a este, a este, a este, a este, a este, pero, estos, tienen que ver con la recompensa, que se van a estar, ahora, en un millón y medio de pesos, por, este, a este, a este, estos eran cinco vecinos, que los conocían al otro, que tenían algo dentro del barrio, y que en la mañana, que desapareceron, lo ven, en un recorrido, que se puede hacer, desde su casa, hacia la rueda principal, de los hornos, de las 66, sí, que ahí, se pierde el barrio. El último, que lo ven, el último de estos vecinos, que lo ven, dice que lo que se estaba, para empezar bien, dice, actualmente, entre la valutería, y el de la, es una empresa de, eh, de la valutería, y el de la presencia, es su testimonio. Uno de los abogados, que hace, el libro que se describió, que también, lo hizo un poco en la realidad, y se fue, y se fijó, que era la cosa, que nadie había dicho en la causa, ¿sí? Entre la valutería, había un único, en la fuera de un municipio, o sea, había quince cosas, en el medio, en el medio, no, una sola vivienda, una sola vivienda, una sola vivienda. Eh, en esa casa, se encontró que hubiera, una mujer que era, parte de la policía, ¿sí? en actividad, en actividad, en actividad, y que había prestado servicio, en dictadura, bajo, la dependencia del chocolate, ¿sí? hasta ahí, bueno, puede ser la presidencia. Pero, lo que descubre, es que, estas personas, utilizaban la pena de chocolate, en el secuestro, y en el secuestro, y en el secuestro, algo que fue, por última vez, parado, enfrente de la casa, de una mujer policía, que cubre una idea de chocolate. Esa casa nunca se ha hecho, Nunca se ha hecho, ¿sí? Eh, porque, después, se entregó, el tratamiento, ¿sí? Como decía, la justicia, es cubrir, a la policía. Eh, entonces, no, la casa, no sabemos, cómo podría hablar, en esa casa, pero, eh, ya no la vamos a dar, porque, no se mudó, las personas, y, eh, voy a dar un día. Esta última regla, del género, que nos fue útil, para escribir, lo que ha sido, es esta idea, que yo decía, de cambiar, el asesino. Eh, lo que tratamos de hacer, en general, allá de que todos saben, que estaba hasta el caso de López, porque, no se conoce, lo que tratamos de hacer, es tener una cierta expectativa, hacia el final del libro, de que esta desaparición, se pueda resolver. Eh, si, hay otras líneas, que encontramos, que son muy velocibles, hay muchos elementos, que apuntan, a los sospechosos, que nosotros mencionamos. Eh, mencioné, eso no una, hay más. Eh, sobre el final del libro, pusimos el siguiente, el crime, que está relacionado, justamente, con las expectativas, que puede tener, el señor policial, y que el otro, lo que vamos a hacer, en nuestro libro. En fin, dice lo siguiente, la resolución, que la mayor parte, de las autoridades policiales, es con descendiente, con el director. No importa, establecerse, exigidosos argumentos, para el director, tratando de los cabos sueltos, y el 22, delantero crufable, y los 8 agarrados, podrá volver, así mismo al mundo real, con la convención, de que los crimes, están resueltos, y permanecen encerrados, en las cubiertas, en un libro. En el mundo de la escuela, del libro, se necesita, con los mismos, principios de justicia, de la obra lavada, y no debe ser consternado. Estos libros, son, al fin, lo que decimos, básicamente, a lo contrario, si es lo contrario, lo que ocurre aquí, es que, al no resolverse nada, le permite cuestionar, justamente, ese, ese poder político, policial, el poder policial, la gracia banalesa, un encamado, los movimientos, y complicidades, que llevan al caso, el presidente, como está hoy. Una de las dudas, del policial, entonces, que es la gestativa, que al final se resuelva, es la que nos permite, cuestionar a la policía, ¿sí? En ese sentido, me parece, que la adicción, los imaginarios, en torno al género, fue la buena, de alguna manera, para llegar a la verdad, o por lo menos, para buscar algún adjunto, político suelito. Muchas gracias. 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 La Roja es un medio, que se empezó a gestar, a partir de 2010, con unos talleres, que Cristina Alarcón dio, con la Fundación No Periodismo, en varios países de Centroamérica. No sé, no veremos, un invento de García Márquez, que lo cambió a partir de, de que ganó el Nobel, y uno de sus objetivos era, formar editores, formar periodistas, en todo ambiente aquí. en el periodismo, en particular, hay acumulantes de editores, en la Argentina, se nota menos, que en algunos países, terrible, el nivel de precariedad, material, y el nivel de precariedad, intelectual, digamos, con el que se trabaja. Es un compañero, que hacen, hay lugares que hacen, esfuerzos enormes, para el terror de la violencia, con muy pocas herramientas. O sea, a mí, el otro día, me tocó, trabajar sobre el perfil, de un periodista mexicano, que estaba en Tamorismo, que es un pueblo tomado, por el narcotráfico, y él, para sobrevivir, mantendió su periodo, de trabajar en el payaso, en las clases. O sea, vendía a Globo, que trabajó, en las casas, y en su rato, tiene una froncha social periódica, y el único periódico, acabó de la violencia en Tamoripas, que es un lugar, súper, violento, ganándose un extraño, con un comentario, publicado en su, en su blog, que tuvo, ocho días desaparecidos, uno de los pocos, o sea, una de las papás internacionales, uno de los pocos periodistas, que fue el blog que volvió, pero bueno, en ese momento, de calidad, el otro, que es Goyo, que es un caso, muy conocido, porque muchos salimos con Roletal, que también, hacía fotos de sociales, y vivía en un ranchito, del otro lado, que iba, y para llegar a su casa, tenía que ir remando. Entonces, digamos, Cosecha Roja, nació un poco, eh, como un herramienta, para apoyarse a esos periodistas, que están dispensos por el medio de la gente, que, que buscan, digamos, un acompañamiento, para ayudar adelante, sus investigaciones, y para, como se llaman, y para poder, y probarlo, y publicarlo, y hacerse visibles, ¿no? Eso es Cosecha Roja, porque con el tiempo, con el tiempo, y, con mucho poder, se murió en el barco, con un medio de comunicación, y hoy, digamos, publicamos, con noticias, y, por supuesto, es una tendencia, distinta, como bastante inédita, eh, para nosotros, y es un desafío, que, que ganamos hace un año, donde, digamos, gente, veníamos de, de Cosecha Roja, de la oficina, que también dirigió por Cristiano Alcón, y es, el desafío es hacer, un medio de comunicación, desde un interior. O sea, no somos, digamos, una oficina de empresas, que está, que hace poco, en, en, en la justicia judicial, y con un lema, que es, muy sencillo, un poco popular, que, 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 detrás de ser bien, en la justicia judicial. O sea, fue como, si se quiere, parte de la política, del gobierno nacional, de, 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 general, de, 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 accesible en algo atractivo para la provincia y en algo bien atractivo, sobre todo. Entonces, para no ser tan extrusivo tratar de tratar de lo que tienen en común, o sea, una cosa que nos viene pasando hace dos o tres años es que nosotros venimos en la mayoría del periodismo narrativo, o sea, venimos en esa tradición del nuevo periodismo africano y nos encontramos muy rápidamente trabajando por una audiencia, que es una audiencia que nos consume exclusivamente el internet, que es una audiencia que llega en un 60 o 70% de las redes sociales, o sea, no lo ven desde Twitter o desde Facebook. Es una audiencia que depende en un 50% en computadoras y en otro 50% en dispositivos móviles, o sea, en celulares y cada vez más cable. Y es una audiencia que también el tiempo va a dar. Y que, digamos, hiciera que tenemos que... ¿Cómo entrar algo? No lo vamos a borrar. Es como muy una audiencia que es muy dispersa. O sea, a veces, por ejemplo, cuando nos equipamos todos, es como muy difícil mantenerlo a veces. Es que tenemos un lector fiel y ningún medio de aplicación digital no tiene un lector fiel que entrar todos los días, ¿no? Tenemos como algunos amigos, sí, del alma, pero... Pero, digamos, la gran mayoría de los audiencias es ese. Entonces, digamos, lo que vivimos pensando es cómo, digamos, actualizar el periodismo policial, que es nuestra óptica, es una óptica que es muy ligada en la inspiración y en la narrativa, para esa audiencia, ¿no? Entonces, yo quería cambiar unas ideas desde ese punto de vista. Hay una investigación que publicamos la semana pasada, que llevó un par de semanas, sobre la ruta del dinero narco en la cuenta. Hay dos causas judiciales bastante grandes. La dos es la justicia federal. No me conté por qué, pero está en Nueva de Zamora. Hay una investigación de la UIF, que es la Unidad de Investigación Fiscal, que es la que se encarga de investigar el ordenero. Hay una investigación en la justicia federal y hay una investigación en la FIM. Todas las etapas de seguridad de su año, como muy difícil de hacer información, estuvimos como, oradando la tierra, el arrojito, y tratando de recoger esa trama. Cuando la desgrama se resumió, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, bueno, porque es una, digamos, es una causa que, digamos, es una trama que puede acabar el nivel. Entonces, acá, digamos, empezó por un fragmento de científico de quito de cocaína, que no es el gran fragmento, y a partir de ese empezó como a desatar el cánter. Terminamos involucrados, condadores, abogados, arquitectos, políticos, cristales, y hasta iglesia colombiana, investigando lo que hay que investigar acá. Lo que dimos, nos dimos cuenta que es, fue que para trabajar, digamos, sobre ese tema, teníamos que trabajar en varios niveles, o sea, teníamos que trabajar en los mismos niveles, en los que trabaja la, en los que trabaja la organización que estamos investigando. Entonces, eh, tuvimos como semanas, haciendo, digamos, el trabajo policial, en la educación policial del clásico, que es, ir a ver a la fuente, plantarse en la parte del tribunal, intentar, por dentro de así, todo el expediente, leer, integrar los otros procesamientos, tratando, tratar de conseguir fuertes colaterales, por el terreno de los involucrados, que están menos comprometidos, buscando el material de archivos, y, y la trama que empezamos a construir, es una trama, una, de montada más endorrosa. Por ejemplo, nosotros llegamos a un momento, que descubrimos, eh, que una de las grandes, formas de la organización, son los telecomisos. Eh, en uno de esos telecomisos, había un mismo personaje, que sumó a, eh, Walter Monka, que es el tipo, que es uno de los que está sospechados, de, de, de ser los grabadores de dinero, y es uno de los que está, más comprometidos, en una de las causas, porque viene, en las escuchas, tiene diálogos directos con el narco, y hace como, digamos, hace, les hace como el asesor, eh, financiero de los 22 mil, ¿no? Entonces, todavía no están procesados, pero no hay problema, de que esas operaciones, no sean concretadas, están como ahí, eh, eh, construyó, eh, eh, digamos, primero que salió de los medios, de comunicación, es una foto de Econ Massa, inaugurando, el hotel intercontinental del IBE, que es como, 85 mil metros cuadrados, y bueno, este tipo, que tiene empresas, que comienzan sin organiza, tres empresas, entonces, digamos, ese trabajo, policial clásico, nos llevó, nos llevó, por un lado, así que, la fruta de dinero, que es, lo que recomendaban, el gobierno de Guay, con la serie policial, que nos inspiró, a todos, eh, la fruta de dinero, es una fruta de dinero, un casado, en el domino, o sea, y es siempre la más difícil de seguir, eh, nos llevó, nos llevó a través, nos llevó a que los tipos, se habían, eh, y yo creo que, eh, como si, creo que dos millones de pesos, una vez, ya, en cheques sin fondos, para venir a una empresa, entonces, hacían toda una maniobra financiera, muy extraña, para, digamos, para poder seguir viviendo cheques, y la mayoría de las veces, en cheques sin fondos, ¿no? y, me dio mucha ronda, porque suponía que era por 50 pesos, igual, 2 millones de, una copia de esos cientos, o cientos de cheques, eh, rechazados. Entonces, por un lado, seguimos esta ronda, y por otro lado, encontramos una carta, que estimula la causa, que es una carta, que escribió, un pastor, que había tenido, eh, que vivía en orden, un pastor de 30 años, colombiano, de una iglesia, que es muy poderosa en Colombia, y que escribió, la carta, a su superior, eh, inmediato, colombiano, de, por qué se debía, una investigación, por qué era, la investigación, por la mujer. Es una carta monza, donde él explica, que este líder pidió, que sea socio, eh, el 10% de una empresa, constructora, eh, que le regaló, un departamento, en orden, y que lo estaba ayudando, eh, a construir, eh, a buscar una nueva sede, de, eh, eh, de la iglesia, de la iglesia, para acudarse a ti, porque la iglesia, estaba muy cayendo. Entonces, se han estado preocupados, que igual tal cosa, es este tipo, que están en los primeros, de compromisos, y que, y que ahora está, sospechado, eh, se habían reunido como Massa, que Massa había enviado, un fiscal, muy importante, en el que estaba pasando, y que había decidido, que había realizado, a través de Massa, eh, que se estaban en el que estaba, de aplicar, una maniobra electoral, eh, para torcer a la campaña, eh, eh, que tal vez, nunca, pudimos comprobar bien, yo, eh, claro, tengo, mis, eh, mis sospechas, pero no, no, no tengo que ver, no tengo que ver, no tengo que ver, eh, entonces, digamos, teníamos, la ruta del dinero, porque, digamos, esta historia, esta buena, la historia del pastor, que intentaba desligarse, en una carta muy torpe, que la encontraron, todos esos llamatitos, en su computadora, Es una grava, que si, digamos, empiezas a ver, que nosotros, como dos semanas, y la duraron tres periodistas, y, digamos, fue como, como muy heavy, digamos, no sabíamos como presentarla, porque, digamos, este, si yo le conto la historia, que es, no sé, porque, digamos, está bien, pero contar tres historias, en un sitio final, era algo muy difícil, y ya sabía, porque lo que nos tornamos pensando, y creo que, que por primera vez, como logramos identizar, lo que es que, necesitamos, digamos, pensar todos los lenguajes, para esa audiencia, que no tiene tiempo, y que necesita, y ahí, le queremos dar, una grava compleja, entonces, lo que hicimos, en los últimos, en el último mes y medio, pues, necesitamos estudiar programación, o sea, contratamos un hacker, digamos, un hacker, en el sentido de, rompe las computadoras, sino un tipo que, digamos, que piensa la, la, digamos, que piensa la informática, y la comunicación, desde el punto de vista del programador, empezamos a estudiar, y terminamos enseñando, a ver, una especie de diagrama, que si lo ven, yo lo voy a mostrar, pero mi computadora, no es, no es compatible con este, el proyecto, es un diagrama, que es súper complejo, tiene como, 50 elementos, que se mueven por la pantalla, y uno los ve, clickeando, y viendo como, cada uno se va a crecer, en el otro, o sea, siempre lo desesperista, en la locura, si uno lo empieza, como a crecer, como a entender, como es, la relación, con una nueva persona, como varias noches de trabajo, y digamos, que arriba, lo que quiso pensar, es que, digamos, siempre, uno piensa, si Walsh hubiera, quisiera, porque si Walsh hubiera, sería muy éxito, para empezar, no creo que tiene la edad, de igual, pero, pero también, como si, si el Walsh, que es un Walsh, el equipo, tiene que ser un Walsh, que se va a usar ese camino, eh, o sea, ese trabajo, ese trabajo, lo hicimos entre cuatro, tres periodistas, escribieron, digamos, cada uno, nos hicieron una carta, y entonces, vamos, a una persona más, que fue este programador, que nos enseñó, y estuvimos con mucho tiempo, estudiando cómo agradecer esa información, y, digamos, y yo creo que, que la clave, por lo menos, digamos, por lo que estoy pensando yo, y es uno de los caminos, para, para, para contar tramas complejas, para estas audiencias, que iban, es como, como empezar, empezar a pensar, como si fuera un programador, o sea, convertimos en una especie, de ingenieros, eh, de la información, y, nada, nos costó un montón, y nos costó un montón, digamos, también tenemos todas estas pretensiones, literarias, o sea, a mí, en un momento, me enamoré de la historia del pastelcito, descargado, porque me parecía que tenía mucho vuelo, y, y mucho, pero, digamos, después, cuando tenía el contrato, no tenía problema, entonces, digamos, teníamos pensando por ahí, cosecha roja, también lo hacemos, con menos recursos, digamos, que es un medio más chiquito, pero, por ejemplo, es lo que hicimos, una comparación, como muy sencilla, entre la tasa de, de detenciones, en los últimos 10 años, y la tasa de homicidio, y tratamos de determinar, si, digamos, en los últimos 10 años, en la provincia de Buenos Aires, la tasa de detención, que cada sirve, ahorita, es un montón, cuarenta por ciento. O sea, hay casi, creo que hay, 40 mil precios, y el caso físico, se mantuvo estable, o sea, hubo, digamos, casi, tenemos muchísimos más, miles de personas más, castigadas, y es un aspecto para armar, a los hombres, por lo menos, asesinatos. Y, digamos, es una cosa, digamos, es como una forma de pensar, que hay que, como adoptar, digamos, nosotros, generalmente, estamos como muy, preocupados por marcar el acontecimiento, y todo se viene ahí, ¿no? que explota un día, o sea, yo, como, digamos, en la agencia, tengo la atención de arrancar la mañana, y de decir, más o menos, la agenda del día, ¿no? Entonces, las herramientas, son las raras, las agencias, las agencias, las agencias de noticias, y, las consultoras de comunicación, que, hacen resumen, en el diario, y te dicen, más o menos, que fue lo interesante que salió, porque, realmente, en el diario, suelen salir como en la noticia, desde que, para nosotros son de la noche, ¿no? O sea, lo último, nosotros, de la noche, es lo que es poco hermoso, en los días de la mañana. Y, entonces, ese periodismo, digamos, digamos, que está buenísimo, que es, incluso, hasta divertido, y, a veces, nos hace tarde, de tratar de dar los procesos, más complejos, ¿no? yo creo que, si un bolso quisiera, sería, bueno, si tuviera, para hacerlo, ¿no? Y, creo que, cada vez más, va a haber un tipo de periodismo, que se va a especializar, en incorporar estas acercamientos, digamos, y, primero, cómo acumular datos, segundo, cómo relacionarlos, o sea, cómo construir bases de datos, y, tercero, cómo presentarlos, o sea, el, la, cualquier cosa web, ni el modelo de Java, entonces, la información, que yo pueda ver, si uno la ve, son un tipo de lavantes, con un montón de los registros que caen, que en la boya de la organización, que es libre, tiene una cosa que es como, el motor, que es la programación, y la presentación. Entonces, uno puede, como alcanzar, eh, un paralelo entre, cómo se construye, una historia en la rapida, y cómo se construye, eh, digamos, una aplicación, que nos permite visualizarlo, de todas estas formas. Entonces, yo creo que, bueno, estamos, por lo menos, tratando de pensar por ello. Otro ejemplo, es algo que, su trabajo que hizo el CES, y que, José Charol, roja lo, lo retomamos, que es, la relación que hay, entre las reformas, eh, las reformas penales, y los, eh, los hechos resonantes de incendio. Entonces, el CES es una guía, que es súper interesante, que hizo, primero, que es, una persona que viene también, que trabajó un tiempo en cosecha, y que, conoce muchísimo de, digamos, que viene incorporado, el pensamiento digital. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, ante el secuestro del grupo, hay que mostrar reformas. Ante, eh, el caso, la niña, lo vuelve a la otra. Ante, el robo resonante, pasó otra la otra. Ante, el caso PIPA, lo vuelve a la otra. Entonces, es una línea brutal, también, y muy gráfica, pero la ley es tremenda. Entonces, creo que, que terminan siendo, como 8 reformas, que terminan, no, 100 reformas, que terminan, digamos, cada una, afectando, bandas de las cancelaciones, y nosotros, lo que hicimos fue, también, sumando a eso, las especies de seguridad, o sea, que había borrado, por uno, el delito, en toda esa línea de tiempo. O sea, le agregamos, a esas dos variables, que ellos ya habían hecho, le agregamos, una tercera variable, y la relación de ese, no por lo que, si, un poco, no puede, ni se, no es exactamente, lo que lo sacamos, pero lo que también, lo que hay que mostrar, era que todas esas reformas, hechas a partir, de hecho, resonantes, ya no, que eran reformas regresivas, no, se eran, limitadas las cancelaciones, y darle más, facultades a la policía. Eh, demostramos que eso, todo este tiempo, desde los 5, 4 para acá, no, no generó ninguna mejora, en la seguridad de la población. Y son cosas, digamos, que llevamos mucho tiempo, cuesta mucho pensar, pero, de poder representarlo, es posible, o sea, si hoy, ustedes entran a, a InfoFox, y buscan, la ruta del dinero, desde la puerta, bueno, es muy sencillo, mostrar, como está presentado, pero, detrás de eso, digamos, hay un pensamiento, intenta, si se quiere, hackear, la narrativa judicial, eh, para poder adaptarnos, para poder adaptarnos, más, más obediencia, no, no significa, que mantenemos una narrativa, ni que releguemos nada, ni todo lo contrario, o sea, venimos de ahí, todos los que trabajamos, vamos a escribir libros, de narrativa, y, y trabajamos muchísimo, muchísimo tiempo, en gráfica, pero, digamos, estamos tratando, de entrar, a los celulares, a los celulares, de las provincias, y a, y a, y a, y a la, y a la, y a la, a mí, me excedera a veces, cuando, nuestros discursos, que son, digamos, discursos que intentan, desarmar, eh, la política del miedo, son discursos que no llegan, a donde tienen que llegar, que sea, a los teléfonos, a la tablet, a las computadoras, yo, quería, quería contarles. Aplausos. Buenas noches. Gracias por, por la invitación, a los organizadores, y a los presentes. Voy a... voy a generar un poquito de polémica si se desanudó en el panel. No quiero decir que no es un ejemplo. Tío Watch, si viviera no había policiales en el principio, porque no tocaría con fuente a los policiales. Es el drama que tiene la sección de policiales. Yo, por cierto, trabajo en la sección Sociedad. Todavía no se desagudió poner policiales, cosa que me inhabilitaría inmediatamente, porque yo en mis notas nunca llamo a la policía, nunca. ¿Por qué no las hago? Y porque es la fuente omnipresente, que es la que elabora el discurso, es la que construye el discurso que después toman los fiscales, toman los jueces y que es la que se impone por encima de las voces que son a los supuestos delincuentes o inclusive a los delincuentes. Es decir, son voces que se imponen, abundan, establecen un discurso que los medios a través de la sección de policiales, los medios a través de la sección delincuentes. Y nosotros, en los medios, lo que hacemos es legitimar discursos. Y, entonces, a mí me pone un poco cómodo la suposición de que en Página 12 algún día vayan a, pero que no vayan a inventar una sección de policiales. Me tendría que ir de ahí. Ahora, ¿qué ocurre? En mis notas aparecen las fuentes policiales. ¿Cómo aparecen las fuentes policiales? Porque las agencias me dan textual la letra que dio el comisario que interviene en el tema, que no va a aparecer, o sea, va a aparecer a conveniencia del comisario. En general, no va a aparecer cuando filtra datos que no debería filtrar, y aparece cuando da datos que lo encolumnan en una carrera ascendente a otra comisaría. ¿Qué pasa con eso? No la verdad es que se le dé espacio a las fuentes policiales, sino que esa voz que aparece como única después se toma como medios. En general, esa voz que es la que después se distribuye y queda legitimada. Es decir, la fuente policial pasa a ser la fuente única y por eso se llama sección policial. En política, si la policía urbana, las fuentes son políticos, los juzgados, los juzgadores, etcétera, policiales también son policías. Últimamente se están incorporando a la sección de policiales las cárceles, porque, claro, tienen el motivo, tienen la materia con la que trabajan los policiales, sobre todo los, entre comillas, penincuentes atentados en las cárceles. Entonces, eso también hay que describir la peligrosidad que hay en las cárceles. Según la fuente policial, va a estar mejor actualizada en el discurso con la fuente policial, que es la que nos va a decir motín. Un motín. ¿Qué pasó? Y, entonces, el periodista, ¿a quién? ¿Quién le dice que hay un motín al periodista? Es el director general, que es la fuente oficial. Entonces, yo pensaba, esto es por lo que voy a decir, ¿no? Es decir, y también por hablar crónicas que me genera a mí, a mí me encanta escribir crónicas. Y, además, últimamente me está pareciendo que... En realidad estoy tratando de encontrar algún punto de inflexión, porque yo lo que estoy notando es que la crónica me introduce a mí, por cierto formato que tiene el género, en un discurso que me saca lo que yo quiero decir, en términos de... el doble sentido de estas cosas. Porque me decían, a tomar esos personajes, porque decía Sebastián, del... 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 El patrón. El patrón. Tiene color y la crónica toma mucho de esto. Necesita, como si necesitara de esto. Y a mí me hace pensar que eso es una crónica policial me aleja porque romantiza al... al... al comisario, o al policía, o al investigador, y romantiza al... al delincuente. Es decir, que yo tomo a que al delincuente lo... lo... lo elevo... como... 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 como un romijo, como un aventurero. Esa es... hacia eso. Esa es... personaje al paro que me lleva la crónica. Y... está... me saca del... llamado del delincuente como... me saca del personaje que está... asignado en la cárcel. Porque... es que... primero... es que... en una crónica... de un... de un penal... no sé si... si hay... posibilidad... yo no puedo... no puedo dejar como periodista en la cárcel. eh... eh... si esto como periodista... no voy a ver eso... en el... en el principio... pero... además... eh... yo creo... eh... yo creo... escribir crónicas... escribir crónicas... escribo mucho... sobre la cárcel... cada vez que... escribir crónicas... me termina sabiendo... y ahora... hago mención... de... de lo que hablaban... en la mesa anterior... María Elvira por ejemplo... de la ficción... eh... eh... y termino escribiendo... en un... en un... en una especie de ficción... que no es ficción... porque yo no estoy tomando... la voz de los penitenciarios... estoy suponiendo... que los... que la información que tengo... de la golpiza... a los presos... es... es... estagada... por la voz de los presos... sin tomar en cuenta... la otra rampana... la mayoría de... de los penitenciarios... estoy armando... una especie de ficción... y... el tipo... lo mataron ahora... digo... es como una cosa que... eh... eh... a ellos... no sé si puedo... no sé si da... no sé si... o... hay que forzar... lo que se va... a escribir... algo que parece... más humilente... y que sin embargo... representa tanto... más la realidad... que lo que... sale... en una notación... un botín carcelal... es decir... lo que quiero decir... es que... el periodismo... especialmente... no... realmente... en otras... en otras áreas... pero... en la sección de policiales... trabaja además... en el tema carcelario... eh... hay un discurso... que es pura ficción... que es la que... sale... tomando ficción... como... no como mentira... sino como... un discurso... de la realidad... eh... que... yo podría decir... la historia oficial... que... eh... navega por encima... de lo que es una realidad... que... si yo la escribo... no es bien... me diría que es ficción... es decir... si yo... pertenido... estrictamente... a... a lo que yo digo... que es una cárcel... esa nota... la publicó a ficción... tomará... y si yo... escribo... lo que supuestamente... es... según el discurso oficial... que para mí... en todo caso... sería ficción... en realidad... está tomado... como... como... como realidad... entonces... eh... está distribuido... como discurso... me parece... yo acompaño... lo que decía Sebastián... en cuanto... a esa producción... a esta... a las dificultades... de la producción... de la investigación... lo interesante... es que... antes... estábamos hablando... un poco... realmente... entendí bien... lo que tenía... a... 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 me parece... muy interesante... eh... me parece... pero me parece... me parece... muy puntual... eh... 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 digamos... como... yo estoy hablando... de... de... eh... 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 una gracia periodística... que no tiene que ver... con el medio... con el que uno trabaje... sino que tiene que ver... con el concepto de ficción... que se tiene... eh... con el concepto de calidad... que se tiene... eh... con la idea... que... esa información... que yo estoy... tomando... Estoy construyendo mi impulso y me excede a mí. Excede por lejos a mi medio, pero excede a mí. Excede a mí. Es algo que no me pertenece a mí, que forma parte de ese derecho de la sociedad para la que trabajo. Y implica que esa información que yo pueda publicar o no en un medio, por lo que sea, por estas dificultades que hay en cuanto al concepto de ficción y de realidad, la nueva laboral publicando en cualquier otro año. Eso me parece que es periodismo independiente y eso me parece que es militancia periodística, que es en realidad una verdad que está como, o sea, porque obviamente mi verdad va a ser diferente a la de hoy, pero me parece que es como tener, mantener cierta fidelidad en relación a esa pretensión de información. Es decir, ¿qué es lo que estoy informando? Eso es lo que me preocupa más porque me parece que en el grueso del periodismo, que es pasea muchísimo, por enormes dificultades impuestas, por el sistema de trabajo periodístico que es, tiendas, una especie de fábrica de chacilados, una maquiladora, a lo mexicano, y la facilidad con que uno se puede meter ahí, la comodidad, digamos, que uno se puede meter en esa especie de trabajo porque es mucho más fácil, es como ir más temprano, en la derecha, 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 pero me parece que ahí es donde quiere trabajar el periodismo y que tiene que ver justamente con este concepto de ficción que digo, volviendo a bolso, cuando empieza la operación masacre, está escribiendo el comienzo de la operación masacre, si yo lo tomo desde ese punto de vista, es pura ficción, porque está diciendo lo que piensa, y va a ver. En el lugar donde está, donde fusilaron al resto, y no puede estar en la hora de salir de nada, y lo está contando como se estuviera en ese momento. Entonces, lo que se llamó, no periodismo, o lo que sea, no importa, la cuestión es que está escribiendo, supuestamente ficción, supuestamente ficción. Yo ahí, y a esos dos policiales, me encantaría que el periodismo, o yo creo que el esfuerzo que se está dirigido a eso, del periodismo, o los periodistas, puedan trabajar desde ese punto de vista, o sostener la información desde ese punto. Gracias. Hubo un caso que se llamó de la estampa paloma. Eran unos chicos de Loma de Zamora, que en teoría distribuían Maribano con Paloma. Es una noticia, bueno, que sabían, digamos, la rosa cintura de Rodri, después la rosa cintura de Rodri, y luego con todas las... No sé si saben, las palomas mensajeras en nosotros no tienen la capacidad de ser delibes, sino serían como muchos más únicos, sino que van de punto a punto. O sea que ya, desde luego, o sea, la noticia, que en el final, y yo muy bien de ella, que era, ¿cómo hacer para distribuir Maribano con Paloma? Gracias, gracias. Y en, en, había como, digamos, yo, digamos, las líneas son las lesiones, como incluso, afuera, se quería escribir sobre Palomas, y luego, es una rucule, ¿no? Es fácil decir que le ayuntaban a la dirección y mensajes en el panel. Bueno, eso salió, todo lo que me hagan el de televisión. Las agencias de TIC, la RUM, LADRE, que contaba el caso, para mí no, porque la única fuente era la, la, digamos, que era la policía, eh, contaba, eh, la policía de los treses tiene una, tiene una carmenística, una carmenística que es que ha hecho, pero se habían encontrado básicamente plantas de marihuana, y lo que hace, lo que trabajamos en el Cachacero se da muy bien, cada vez que hace un hallamiento, lo que hace es que es, es a una receta entera. O sea, tres kilos de marihuana, eh, pueden ser dos kilos ochocientos de tierra, eh, y doscientos gramos de planta, que a veces son más, o sea, que no se explica que todo eso se funde, y, bueno, entonces, digamos, decían como tres kilos, y que a veces tenía cuatro o cinco plantas, y había un dato, digamos, muy interesante, que es, que, que nos decían que los pies tenían un recorte diario, que va a la pared, que agrava el marco paloma, en Colombia, y que, y ese recorte, yo quería decir algo, que yo para mí, es un error del criterio, de la agencia de noticias, que cada paloma tiene la capacidad de llevar hasta 45 kilos. O sea, imagínense, pero yo, yo he dicho, bueno, si, 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 no, pero, o sea, la noticia era esa, como que había un balón más entrenado, a llevar un tiro, entonces, el chiste que se iba a hacer, me secuestro, me sacó, tenías una novia pobre, te la quita, me secuestro, escuchiste el poque, la reacción del policía, como un video, un discurso medio misólogo, como suelen ser la reacción, y, entonces, esa noticia, solo, dediqué como a seguir, la ruta de los 45 kilos, la resolución, 847 metros, o sea, fue el discurso, incluyendo la reacción, perfil, y clarísimo, lo que va a hacer, salvo, pero, 847 metros, de forma totalmente crítica, nosotros, bueno, nos hicimos un vestigio, yo creo que ese día de hoy, seguimos con todo el día, entonces, yo recuerdo que se, que funciona, como mi, mi pequeño número, de la tabla, la edad de la tabla, pero, ¿qué es lo que quería decir, digamos, la policía, lo que quería decir, es un discurso, que es muy acotado, es un discurso, de película KCB, norteamericana, si uno, sigue la película KCB, ya que se metió, en la época dorada, de Hollywood, cuando estaba, cuando se llevan a la reunión, en el trabajar a Hollywood, todas tienen como, un mismo argumento, o sea, como él decía, que él podía, si él decía, una escena de la película, él podía detectar, como pesado, como terminado, o sea, cualquier escena de la película, les había placerar, todo el trabajo, que siempre, como, que hubiera ningún parecido, para el policía, porque es exactamente lo mismo, incluso, hay como, un humor muy fuerte, porque le van a contratar, a una productora, que les arna, incluso, policía, entonces, aparece todo el tiempo, la obra, apareció, que era lo que, usted, le robaron una boa, ¿no? ¡Qué ridículo! O sea, pero bueno, son cosas, que los medios de la compra, incluso, digo, me llevan sumarios, desde el que después, y muchas veces, me presentan, ese tipo de sumarios, o sea, que la gente, que grabamos sobre la boa, y son discursos, que tienen como, una escena muy particular, como siempre, el elemento bizarro, siempre tienen, concluencia lógica, siempre tienen, como, actuaciones celólicas, y, como decía, son muy fáciles de desarmar, yo me acuerdo, cuando trabajaba, en tiempo argentino, el día, que mataron a un colectivo, en Montechicolo, y hubo un paro, de 2010, mataron a un colectivo, a la ruta, a la mañana, en el medio de Montechicolo, que es una zona, bastante destapada, hubo un paro, donde ya, se traizó, a la ciudad, se descartaron, y a las 3 horas, se resuelve el crimen, y fue un crimen emocional, entonces, cuentan, que la versión oficial, era que la, el colectivo, era el amante, del vecino del barrio, estaba llorando a detenar, el marido, de su amante, lo esperó, en la oscuridad, le pegó un tiro, y se fue congreso, y un policía, que estaba patrullando la zona, lo había reducido, y lo había detenido, entonces, ya se levantó el paro, hubo un acuerdo, con los secretarios, y el crimen estaba resuelto. El detenido, Alejandro Bordón, estuvo un año y pico, en Cervachica, el último, estaba llorando a trabajar, el que lo metió, fue un policía, que vivía en el barrio, y que lo había ocurrido, con el crimen, la idea del colectivo, podía elaborar, el policía, que había escuchado, había habido un pulido, en la calle, salió para esos sillos, lo corrió, lo reventó a las burradas, y lo llevó preso, y ese tipo, tuvo un año y pico, un año y pico, todo el pongo, por el caro. Yo me acuerdo, yo hablé, esa mañana, hablé con el vocero, a la policía, que era el policía, y que era como el jefe, la asesoría, incluso un pico me cortaba, hotelé, yo decía, joder, me está mintiendo, porque era ese discurso, era ese discurso de película clase B, es muy fácil, a veces es más compilado, si uno trabaja un nuevo, o se investiga, y digamos, se hacen algunas llamadas, a veces no se quiere salir a la calle, a veces se levantar, y a veces no se llamó, es muy, como muy, es un discurso que es, una gáscara así, pero estamos tan acostumbrados, como a hacer algo, que digamos que esto nos pasa, hasta nuestro propio rector, que a veces manda, y digamos, tiene que escribamos sobre la boa, que se olvida la marihuana, y capaz que era, no sé, una gubernia solitaria, que se acababa burles, o sea, o capaz que era que tenía probes, una mascota, que tenía el mascoto, una serpiente, y lo que estaba en el sexo, y entonces, digamos, con un poco de trabajo, yo creo que es muy fácil, desarmar esa función, porque es muy perfecta, y digamos, que nosotros la tenemos tanto, habla del nivel, al que llegamos a ver, o sea, el nivel de la presión del discurso que tenemos, es el nivel del discurso de la fuente policial, entonces a mí, a mí crees, digamos, por lo menos nosotros, a lo tiempo de tiempo, lo tratamos de detectar, porque es como muy, digamos, creo que nos vamos muy bien, como decíamos, entonces, digamos, es algo que siempre causa mucho impacto, cuando uno desarma ese discurso oficial, y segundo, porque es una pelea, que tratamos de dar todos los días, y luego de poder tocar, mejor, por ejemplo, su policía, que estaba con tres mil pesos, en una villa de San Martín, y que intentan asaltar, y pato sobre el sol, que era en realidad un tipo, que estaba de gira, hacía tendida, tomando bocadina en el barrio, y el pribe, y la compañera de casa de tira, se parece que, le dijo algo, y luego se paraplipió, porque ya estaba durísimo, y le dio un kilo, y se pudo recoger a un rancho, porque los vecinos, lo querían luchar. Digo, así hay escasos todos los días, yo me acuerdo cuando fue, la universidad de José de los Suárez, también, digamos, que decían, que había su nuevo tratamiento, y dentro de esa época, yo me fui al barrio, y ahí, quizás, diciendo, como vos, digamos, que ahí, también había, logramos, como desarmar ese discurso, sobre todo, por el momento, de los compañeros del movimiento de Vita, que tenían un montón por eso, pero yo me acuerdo, que además del discurso, a mí había algo de ese barrio, de la CACO, de la CACO, de la CACO, a mí me pareció mucho, que era, cerca del lugar, donde había nacido, había nacido la más tarde, no sé si todos los acuerdos, son los chicos, que los más de la policía, luego del descargamiento de ustedes, había un arroyo, como muy sucio, y había como muchos autos quemados, que estaban con gran puentecitos, y la compañera que le llamaba mucha atención, porque era como esa escena media de la policía, y me decía que cuando vencía la policía, los autos chocaban, o sea, se arrastraban los autos desarmados, y los tiraban con presión, y entonces el todo quedaba como abandonado, y al mismo tiempo, porque que Uribe hizo esa imagen, como me pareció que explicaba muchísimo, y que, que sabía para que la historia, de la que estábamos hablando, no es un lugar donde había, un arroyo podrido, que había crecida, que había mucho azúcar, y donde demás había cosas más altas, entonces, yo, cuando vivo crónica, cuando veo herramientas de ese género, más que veces se han notado de ese día, está podente, la definición de la nota de color, la nota de color es como algo, muy del periodismo tradicional, la nota seria, y la nota de color. a mi me parece que lo que tenemos que tratar, de narrar nosotros, digamos, para eso hablamos de las herramientas de literatura, es de contar la norma social, y de hacerte lector, se puede identificar con esa norma social, y es como si tuviera una vida, del cliché, o sea, cuando, nuestros pájaros son borreones, o son del tebe, o son, o son, torcasas, digamos, tienen otra vida, digamos, dejan de ser pájaros, porque están ahí, tienen otra vida, digamos, sirven para acercarnos al lector. Entonces, yo creo que nosotros, tenemos que apelar a esas herramientas, digamos, intensarlas como herramientas, para narrar el drama social, y para narrarles a muchos discursos de miedo, digamos, que son discursos muy barretos, porque el miedo, de esas desbloquecer, digamos, el miedo que tendrá a generar, desde muchos discursos, es algo que totalmente, de reta, pero a veces, es muy efectivo, ¿no? Es como el policía se hace, entonces, esa realidad, es como súper efectivo, y a veces, es muy fácil, de, de desarmar, pero bueno, es eso, es lo que quería poner. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Gracias. No, no, decirle, dicen, pero el futuro no recuerdo, ¿no? No, no, claro, está afibrado, yo no estoy afibrado, No, es, yo no hablo, en contra de la crónica, y además, es un género que, que se va a poder, también. Lo que digo es que, la dificultad que tiene, ahora estoy escribiendo, sobre una crónica, un casamiento, trans, en una casa. Ya, los, 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 eh, apodos, que ellos mismos, se dan a sí mismos, si yo los pongo, en los estudios, y que acá, le hechando una pared, que yo tengo que pensar, pero eso es riquísimo, para la crónica, si yo digo, el peque, la, la, la grande supermercada, ¿me llaman así? Yo estoy escrachando al tipo, si lo uso de eso, si yo juego con eso, si, si, la gorda la viota, que es una gorda inmensa, que si yo la describo, la, el, 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 el nombre que me da la es, esto es bizarro, lo que dice, supongo que es bizarro, y si yo juego con eso, la crónica, con eso, y con esas imágenes, que se me aparecen, eh, yo tengo la sensación, de que se me vuelca, para un lado, que, eh, yo no quiero, no quiero, mover, para ese lado, porque me parece que, estoy instalando, ese tipo de personajes, en términos, este, de discurso, de forma permanente, es decir, estoy diciendo, existen, estos personajes son así, pero además, se aplicamos, no es una manera, esto es lo que yo digo, que en una crónica, sí, es como, es difícil, trabajar eso, pero no digo, lo hace toda edad, a mí me lo hace todo, entonces, creo que cuando hay mucha velocidad, se ahorra a otro lado, porque prefiero, es como un debate interno, yo no tengo resuelto, no, le da esa sensación, esto no pinta que, obvio, si no lo ponía, lo suelto, ojalá, no, no, todavía no tengo resuelto, porque el debate, que se produjo justamente, tiene que ver con, una cuestión fundamental, en los últimos 20 años, pero fundamentalmente, en los últimos 10 o 15, que es, que la persona que está en esta mesa, son personas que han acompañado luchas populares, ¿cierto?, en el sentido de, han sido quienes tuvieron, desde el primer momento, una noción muy clara, de cómo en el de los raros mismo, mostraba exotismos, para identificar, y para localizar, en peligrosidades, etcétera, por eso, es muy interesante, que en el debate, haya como, una reflexión, que vuelve sobre, el concepto de ficción, para comentarse, la postura, enociativa, desde el punto de vista, de, cómo, aparece hoy, un discurso, el visivo, pero también periodístico, donde, los derechos, están constituidos, también en el plano de la visada, ¿no?, si yo voy, a la, a la cárcel de Ceiza, en una cómbi, donde la gente escucha, Radio Diego, todos en la cárcel, y se escucha, Radio Diego, a la normalidad, que dice, sobre las personas presas, entonces, yo llego ya, en el estado de la familia, porque el señor, manejaba cómbi, etcétera, por eso, les quería preguntar, perdón por la, claro, si, a ustedes les parece, que existe, también, una audiencia, que ahora lee, ya, teniendo en cuenta, estos cambios históricos, y políticos, aunque no sea, algo sabemos, son bonquistas, que hay que seguir, sosteniendo, y hay que seguir luchando, pero sin alguna medida, la reflexión que hay, sobre la justicia, y la reflexión, que se ha hecho, en instituciones diferentes, de hecho, un sello, se inaugura, desde la calle, se inaugura, porque justicia, es el mismo, se inaugura, dos meses después, de justicia legítima, dos meses después, de todos los espacios, ¿cierto? en lo que, ya no solo se discute, cómo está organizada, la Corte Suprema, como decíamos nosotros, en el 2003, en la cuarta, sino también, cómo, se organiza, en alguna medida, la capacidad, de, de, de acercamiento, o de transparencia, que puede llegar a tener, en su opacidad, ese, ese poder, ¿ustedes creen que eso ha cambiado, en alguna medida, la expectativa que tenemos, que leemos, la noticia? Sí, 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 cambió la, la, la expectativa, y el programa, el programa, la lectura, exacto, porque esto del, el exotismo, yo creo que, sí, cambió, no, no sé si, no, yo creo que cambió, el, que cambió, el, el, el criterio, periodismo, discurso, verdad, digamos, me parece que esa idea cambió, pero no hay, demasiada, todavía no está instalada, la idea que suple eso, es decir, los diarios mienten, pero todavía les creemos, me parece que funcionaron así, todavía, ojo. ¿Está para usar a favor? ¿Eh? ¿Está para usar a favor? ¿Está para usar el problema? ¿En realidad? ¿En realidad se puede decir, sí, claro, en realidad se puede decir, digo, lo que me parece es que, eh, eh, no te van a leer como, ¿verdad? Claro, es que sí, el libro de Ramón, yo lo escribo, y, y dentro del libro invento personajes, y el juez, y toma de ahí un personaje, que es el policía que está, con permiso, es decir, eh, es una cosa rara, pero yo, no sé, no, 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 es rarísima, lo que digo es, eh, yo creo que la, la sociedad tiene, tiene la noción de que, hay algo que, eh, que no es del todo, no digo cierto, porque me parece que no pasa por, por ahora, con el criterio de verdad, lo que hay como una sombra de duda, relaciona a determinados temas, en temas policiales me parece que no, todavía las cosas están instaladas, bastante más difícilmente, el caso, el caso de, de ese famoso violador serial, este, de grave, no, de mi ruiz, quizá que es el psicólogo, bueno, se construye inmediatamente, se destruye inmediatamente, la gente lo que, lo que yo he hecho, digo, eso, como, yo creo que no es lo mismo que antes, pero, falta, me parece que, falta, no es lo que yo he hecho. Sobre eso, me parece interesante lo que, la entidad, cuando me quedó, eso que era, lo que fue a aparecer, la voz de la policía, y los medios, eh, Por otro lado, creo que este discurso de la policía es real que incorpora los elementos que quizás uno lo podría asociar a lo Pizarro, ¿no? Hay mucho de lo Pizarro. Por ejemplo, la resistencia que tenés vos es entrar justamente en ese juego, de encontrar en ese lugar. El discurso de Pizarro mirando al otro esotismo, que de alguna manera, en un lugar de la policía la policía te entrega. Ahora, lo que me llama la atención, página 2, es que, por lo menos lo observé, en dos momentos distintos, lo observé en el caso de Tata Cosa, lo observé, por ejemplo, en el caso de López, con el Cámara y el que tenía que trabajar, es que existían las dos existencias. No sabía, no voy a decir nombre, pero había un periodista que sería toda la línea policial y el discurso era claramente de la policía o de sus museos hacia arriba del poder político. Y esto lo discurso de que tenía varios amigos de sus manos y de otros, y esos dos discursos, hacían la vida total, que eran esquizofrénicos del mundo, en el mismo medio. Eso me llama mucho la atención. No sé si lo que se presentaba en uno de los dos, yo tenía el mismo hecho. Claro, por eso es que ya era el fallo de la policía. En este caso la nota se sentía distinto, pero si vos sospechamos todas juntas, debes decirle a ellos. Distintas, ¿no? ¿Ves? Ninguna realidad era la policía policial. Y en ese sentido, a nosotros nos sirvió eso. O sea, veo que por el entorno, pero a nosotros nos sirvió para reconstruir lo que estaba haciendo la policía en ese momento. Y más no sirvió, digamos, si ese discurso le anunció de la policía en ello, que era el blog de Jorge Asís, donde estaba directamente comunicado de lo que decía la policía sobre el blog de ese diente. Yo no sé cómo fui haciendo, si confía una causa, porque alguna vez estuviera en la familia del blog, pero decía barbaridades. Yo estoy en el libro para todo el proceso, contamos que hace así, pero que hace de boceo, de boceo, de boceo, de boceo, de boceo. A ver, en ese momento, él escribe la técnica para quemar un cuerpo. En el medio de una onda sobre lo que, como sugiriendo, lo que es eso que me hicieron, los tipos que están contando, lo que supuestamente pasó, ¿sí? Después hay una pista armada por lo que merece, y así, la da como si es de tal, notas o notas en su blog, hablando de eso. Después la deuda baja, pero nosotros la tenemos. La deuda baja, luego voy a hacer cuenta, hay que tener algún problema legal que me gusta. Pero... Bueno, a veces es interesante, en esto que decías, poder llegar a contrapelo, o sea, tener una lectura cotidiana en que haga un diario en la noticia de policiales y siguen, o de sociedades, en algún caso. Pero es interesante a veces, cuando uno va a hacer trata, de ver qué está pasando la policía en algún momento, que algunos dedos que estiman mucho, pero eso se nota, se nota el... ¿no? En el... No, además de esto, directamente se nota que, 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 cómo están infectadas, o policiales, ¿no? En eso. Bueno, eso me parece interesante, esto que decías, de todo. Un momento del exotismo y a seguir con mis pensamientos atribuidos. A mí me parece que, digamos, yo estoy notando que hay una audiencia, hablo de la audiencia del idioma azul, que es una audiencia que consume internet, y que está en diferentes lugares, chequeando sobre todo las redes sociales. Digamos, incorporar lo que es la actividad, o sea, lo exótico es lo que puede conectar con una emoción propia. y que puede ser, a veces, discriminación, que es un insumo básico de los medios sociales, puede ser, a veces, exótico, puede ser, a veces, lo que... Lo que impacta, de la misma forma, en la emotividad que es la audiencia. Y eso creo que es lo que... lo que se consume y es a lo que los medios están apuntando. O sea, yo tengo la... 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 digamos... la idea de que, digamos, en la pelea por ese estilo, y por examar eso del curso del miedo, que todos sabemos cómo son, eh... tenemos que pelear con esas herramientas. Entonces, eh... no sé, es como un ejemplo. Yo, nosotros... yo soy muy feliz cuando nos mandamos a Leo Bape, que son los grandes colores, que son los mejores... eh... fotoperiodistas de la Argentina, y aparte, nos doy orgullo porque se lo... eh... digamos, se fue de 20 años para... se fue de 20 años para... trabajar en FOFUS. Eh... me vuelvo feliz cuando mando a la cobertura, porque sé que él va a volver a tener una visión como muy poética, a la realidad. Esto se va a volver con fotos, que son fotos que después nos permiten a nosotros que esas noticias... eh... tengan como... mucho más trascendencia, ¿no? O sea, entonces, las fotos, cuando luego acabas la cobertura, que puede... digo, que puede ser desde... eh... una charla de justicia legítima hasta el incendio de Rosario, o el juicio, o la cobertura francesa... etc. Hay que volver con algo distinto, y eso distinto, digamos, que... que, digamos, está... a caballo entre lo... eh... lo periodístico, porque es un gran periodista, y lo poético, es un gran artista, eh... va a tener un impacto en la audiencia distinto, a cualquier otro verdadero. Entonces, eh... yo creo que... que la pelea por el estudio está ahí. Digamos que sí hay, digamos, un gran... eh... un gran espacio en internet, por lo tanto, tiene la fotografía, o sea, la fotografía es como un gran... eh... móvil. Entonces, nosotros a veces apelamos, no a la fotografía, porque no... no se lo juro, pero sí, digamos, a veces apelamos al dato bizarro, para, digamos, engancharlo, digamos, para empalmar ese sentimiento, para ir con esa emotividad, que permite desarmar esos recursos. Entonces, yo creo que ahí, es una pelea que es muy finita, y todos los días, cuando estamos con... eh... moviendo con ese límite, y donde está puesto el límite, para los mismos, eh... del otro lado, que realmente yo soy el... es el pelear que mi compañero, me frena, pero digamos, estamos peleando el sentido, en ese terreno, que es como muy... como muy específico, y que es muy del director de las redes sociales. No sé si... ¿Alguien era político? ¿Te gusta? Gracias. Bueno, tenemos que pasar a la siguiente mesa. ¡Gracias!